Hoy, hoy ya tenemos el pacto, el pacto de la indecencia, el pacto de la miseria, el pacto de la indecencia. Es el pacto, amigos, que han firmado Esquerra Republicana y el Partido Socialista Catalán. Hoy ya los cachorros, los cachorros sediciosos, esas hordas intolerantes y racistas, han dado el visto bueno a ese pacto con el diputado número 68. Habrá gobierno, habrá gobierno. Y dice la noticia lo siguiente, dice la sombra de Puigdemont, las dudas sobre las juventudes de Esquerra y la desafección del independentismo radical complican el camino de Illa a la investidura. Pues la verdad que lo único, amigos, que ya complica el camino de Illa a la investidura es el pacto, el pacto con, o la llegada de Puigdemont el día de que Illa sea investido presidente. Porque Puigdemont ha dicho abiertamente que si le detienen Esquerra Republicana será la responsable de esa detención. Y el Partido Socialista ha ido a Suiza a ponerse de rodilla a Puigdemont para que no vaya a ese momento, o sea, para que no vaya a la investidura. Porque, claro, ¿qué pasaría si este delincuente se presenta allí? Y no le detienen los mozos. Y no le meten en prisión. ¿Qué es lo que pasaría? Porque aquí puede pasar, aquí puede pasar de todo. ¿Qué es lo que pasaría si este delincuente se presenta allí?